Bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a preparar unas natillas. Primero de todo en una olla echamos un litro de leche y en un bol aparte echamos maicena. Antes necesitamos 2 cucharadas de maicena y a la maicena le echamos medio vaso de leche y lo mezclamos muy bien para que no queden grumos. A esta mezcla le añadiremos 4 yemas de huevo. La clara la podéis guardar y usarla en otra receta. Ahora batimos muy bien las yemas. Ahora le echamos medio vaso de azúcar y guardamos la otra mitad del azúcar para la otra mezcla. Le añadimos las cáscaras de naranja y le añadimos también 2 ramas de canela. El azúcar se lo echamos a la mezcla y lo batiremos muy bien. Le echamos un poco más de la leche que nos quedaba y lo batimos. Ahora la leche con canela y cascadas de naranja le echaremos la mezcla. Se vamos integrando poco a poco y mezclando bien. Y en todo momento la olla tiene que estar a fuego bajo. Y lo vamos mezclando. Vamos retirando las cáscaras de naranja y las ramas de canela. Y lo seguimos mezclando. Y dejamos que empiece a hervir un poco. Y se sigue mezclando. Con ayuda quedando de esta textura. Y ahora lo empezamos a envasar. Lo vamos echando en boles. Y para que no se sequen las natillas le pondremos film por encima. Se pueden acompañar las natillas con unas galletas. Y también se le puede echar canela. Pero en polvo. Y este es el resultado final. Si os ha gustado suscribiros, dadle a like y compartir. Y si tenéis algún comentario ponerme lo que estaré leyendo. Adiós. 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 Adiós.